Nos encontramos con la mejora del municipio de Comalcalco, Ana Canepa, con la del municipio de Anfitrión, Jimena Chávez y Luisa de Arba de Cunduacán. Ana, cuéntame cómo te sentiste en este primer evento con los medios de comunicación. Me sentí muy feliz, muy contenta, ya por fin, en donde nos vamos a conocer las 17 representantes de Tabasco, y pues yo creo que son de los eventos más esperados, y pues me sentí muy en confianza. La verdad se te notó, te vemos muy sonriente, y bueno Jimena, cuéntanos un poco qué se siente ser la embajadora de Anfitrión. Bueno, me siento muy contenta, la verdad es una felicidad inmensa que está muy difícil de vivir, pero también es un gran compromiso y una responsabilidad poder representar a toda la gente del municipio de Anfitrión. Ah, estuvo muy padre la sesión de fotos del diario presente, me sentí muy a gusto, muy cálido, me trataron con mucha dedicación para cada una de mis fotografías, y pues hoy salió mi suplemento, espero lo hayan comprado. Así es, la verdad es que nos estamos luciendo con cada una de ellas, y bueno, Ana ya se lo hace unos pocos días, y la verdad es que te luciste, tanto en la del sol como en el diario presente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? Muchísimas gracias, pues mira, la verdad es que muy muy feliz, presente ha sido un medio de comunicación que la verdad se ha portado excelente conmigo, y pues bueno, al principio todo muy bien, después medio me estresé un poquito porque la verdad estaba muy cansada, pero ya después respiré y retomé otra vez el trabajo. Luisa, cuéntame un poco más para finalizar, ¿cómo te ha tratado la gente de tu municipio? Muy linda, me ha tratado con mucho cariño, están muy contentos de que yo sea su representante, y me están apoyando al máximo en cada una de las actividades, y hoy, para empezar, sí vinieron a verme, y están muy contentos. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.